Eh, ¿me pueden explicar por qué tengo la cámara literal pegada a la cara? ¿Me la pueden alejar un poquito, por favor? Muchas gracias, se les agradece. Vamos a estar jugando el modo super hardcore, así que... No sé, es que... Este es un modo demasiado loco, así de por sí cuando yo lo estoy jugando luego con mis suscriptores. Es un caos, o sea, no me imagino cómo va a ser si yo lo estoy jugando solo. ¡Tengo miedo! Pero bueno, ¿saben qué? Vamos a antear y pues... Ay, esperamos que nos vaya muy bien, porque si no... Ay, Dios santo. Lamentablemente estoy jugando esto solo, no lo estoy jugando con suscriptores. Así que... Eh, no sé. Esto será un caos, porque en el modo hardcore es que en la primera puerta casi casi ya te puedes morir. Y no es broma. Parece broma, pero no lo es. Ya que luego te puede aparecer tantas cosas que Dios santo. Se te junta todo. Pero todo. Sí, ya de por sí luego con los pétanos. Luego ya me ando quejando, o sea... Vale, ya ven. Luego en los armarios no es como que... ¡Uy! 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 ¿Ven cómo se meteaba mucho? Vale, cuidado con los pétanos. Cuidado, también te matan. Sí, los pétanos también te matan. Ay, no. Por eso... ¿Qué demonios fue eso? A ver, nunca me había parecido esto. En todo el tiempo que he jugado Duos... Creo que nunca me había parecido. Es la primera vez que creo que me sale. ¡Ay! Creo que tendré que investigar para saber qué es eso. Vale, vale, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Cuidado. Atentos. Vale, ahí viene. Unos momentos después. Por cierto, si está el volumen un poco alto o bajo, perdónenme. La verdad no sé cómo... ¿Qué? 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 ¿Qué me mató? ¿Qué? 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 ¿En qué momento apareció este Jeff? ¿What? Pero ni siquiera lo vi. Ah, ahí pasó, ahí pasó, ahí pasó. ¿Pero en qué momento? O sea, no en serio, no lo vi. O sea... ¿Por qué siento que voy a estar jugando como tres partidas? O sea... Es que no creo que dure una, por lo menos, como mínimo. Así de que... No sé, que juegue una, de que... Pues me salga todo bien. Entre comillas. No, no en serio, todo me está saliendo mal. ¿Qué es esto? ¿Esto me lo tomo? Supongo yo. A ver. ¿Qué? ¿Vale? Pues no sé qué sea. Esto no... No sé qué sea. Por lo menos lo demás sí lo conozco. Pero esto no me ha tocado. Bueno, es que de por sí. Luego cuando estoy jugando con suscriptores. Siempre me andan robando las cosas. Así que lamentablemente, pues... No sé luego qué son. Creo que vi las luces... Parpadear. Y creo que no haga esa. Sí me eché miguito. Pero me lo eché más que nada... Pues en mi mente. Más que nada me quedé como con cara de que... Está complicado porque la verdad yo no lo he jugado con... O sea, solo. O sea, yo nunca lo he jugado solo. Más que nada lo he jugado con suscriptores. Y los suscriptores luego son los que más me ayudan en saber qué tengo que hacer. Así que... En estos momentos, la verdad... Ni yo sé qué hacer. A ver, ¿qué es esto? Ah, vale. Es como la varita esta. A ver. Oye, está bien. Vale. Para tener más vidita y todo eso. Más resistencia. Esto es lo mismo. Pero ya no me lo puedo tomar porque yo ya lo tengo. Supuestamente, ¿no? ¿Qué pasa si me lo tomo? Nada más por pura curiosidad. A ver, a ver. Ah, vale, vale. Ahí está, vale. Perfecto. Es como si tuvieras una do bebida. Así que al final, pues, te ayuda, supongo. ¡Así de fácil! ¡Sí! Esta bomba te ayuda mucho. Pero depende de cómo la ocupes. Porque, Dios santo. Si la ocupas bien, perfecto. Si no, pues, pues no. Ahí viene. Luego de que no duramos en el armario, pues, es un poco complicado el tema. ¡Ay, no! ¡Ay, qué puerta era! A ver, se puede escuchar. A ver. Vale. Esta no es. No puede ser que esté en la última puerta. ¿Que no ha checado? ¿Está en esta? Supongo. Porque si no, ¿en dónde estará? ¡No! ¡Ah, no! ¡Acá está! No, la verdad se nota que sí estoy muy, pero muy ciego. Vale. Era la... Esta no era. Vale, vale. Esta no era. Es esta. Es esta. Es esta. Vale, vale. Ya. Ay, a ver, Ángel. Por favor, no te confundas. Uy. Vale, ahora sí es la 7. Ahora sí es la 7. Ahora sí. Las luces parpadearon, ¿eh? A mí no me engañan. ¿Ya ven? ¿Me pueden? Ah, pues esto ilumina, ¿no? Ah, ve. Ay. Vale, entonces. Esto me va a ayudar también a... Eh. ¿Qué por esto se vio? A ver. Era de ahí. Ah. Ya, ya, ya la vi. Dios santo, por favor. Pónganme un poco de iluminación. Iluminación. Por favor. No es tan complicado. Bueno, para ustedes creo que sí. Ay. No, en serio. No estoy viendo. ¿Dónde estoy? Esto no ayuda. Esto ni ilumina. O sea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tenemos que encontrar una llave? Ah, acá está. Perfecto. Vale. ¿Ahora cómo regreso? Si es que no... Sí. Vale. Vale. Uy, casi me topizo. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde ando? Espérate, 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 espérate. ¿Qué? ¿Dónde ando? Chala. Acá está, acá está. Vale, perfecto. Madre mía. Se nota que estoy ciego. Necesito lentes. ¡Que venga un paramédico! ¡No veo! Con razón no me lo paso a esto. Ay, no. Ay, no. ¿Qué? ¡Ay! ¿A poco venía alguien? Si les gustó este bonito video, dejen su pedazo de like y suscríbanse. Es totalmente gratis y me estarían ayudando muchísimo. Así que también, compártanlo con sus amigos. Así que por lo mientras, cuídense mucho. Y nos vemos para la siguiente. Bye, bye.